Con las afectaciones que ha dejado el huracán Otis en el estado de Guerrero, el presidente de México solicitó la ayuda a países de China y Corea del Sur para la adquisición de miles de enseres domésticos como son estufas, refrigeradores, ventiladores y vajillas. Ya que en México no se cuenta con todo el stock que se necesita para entregar a los afectados en Acapulco. En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que espera entregar cerca de 250.000 paquetes de enseres domésticos en Guerrero, de los cuales las Fuerzas Armadas de México han entregado más de 41.000 apoyos. Asimismo, afirmó que ya solicitó apoyo de China y Corea del Sur para cubrir la demanda de los electrodomésticos. A quien asignó esta tarea fue a la canciller Alicia Barsena, según lo explicó el presidente de México. Las grandes fábricas de China se preparan para enviar a México a través de gigantes buques miles de electrodomésticos y así poder cumplir con la ayuda que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado al gobierno de la República de China. En la conferencia del 23 de noviembre, el presidente de México informó que el apoyo anunciado se le dará a todos los que ya fueron censados y no quedará una sola familia sin su apoyo. Y yo le agradecí al presidente de China el apoyo que recibimos, porque eso no debe de olvidarse, nobleza obliga, cuando la pandemia, porque fue el primer gobierno en ayudarnos. Se estableció un puente aéreo para traer equipos, no teníamos equipos para proteger a enfermeras, a médicos, no teníamos ventiladores para atender a los enfermos y ellos fueron los primeros. igual con las vacunas y hablamos ahora también de lo de Acapulco y ellos van a vendernos una buena parte de los electrodomésticos que necesitamos, porque ya se terminó, terminó el censo casa por casa en Acapulco y resultaron más de 250 mil hogares afectados. y pues se requiere esa cantidad de paquetes de electrodomésticos, más de 250 mil estufas, 250 mil refrigeradores, colchones, licuadoras, vajillas. y en el mercado nacional tenemos el compromiso de 30 mil, vamos a llegar creo que a 40, porque también nos están ayudando los empresarios, pero es una cantidad muy grande y ellos del gobierno chino se comprometieron a ayudar, lo mismo fabricantes en Estados Unidos. y nosotros aprovechamos pues esta reunión y nos fue muy bien y agradecer mucho al sector empresarial, todo su apoyo, tenemos un asunto que quiero compartirlo también con ustedes, si son más de 250 mil viviendas, vamos a entregar 250 mil paquetes de enseres domésticos, electrodomésticos, son 250 mil estufas, 250 mil refrigeradores, 250 mil camas, 250 mil licuadoras, 250 mil ventiladores, 250 mil vajillas y no se cuenta con todos estos electrodomésticos, ya tenemos adquiridos, ya tenemos adquiridos, de acuerdo al informe que nos ha presentado la Secretaría de la Defensa, el general secretario, 40 mil electrodomésticos, cuántos paquetes conseguidos, 41 mil, pero son 250 mil, ahora que estuve en San Francisco, pues el jueves pasado, hablé con el presidente de China y le pedimos también apoyo, y la secretaria Alicia Bárcena, que está aquí, va a salir a China y a Corea del Sur y con los empresarios mexicanos también se está haciendo un esfuerzo para que lo más pronto posible se tengan estos paquetes de electrodomésticos. Esto también informarle a la gente para que no se desespere, es para todos, nada más que tenemos que irlos consiguiendo. En el caso de Tabasco creo que fueron 100 mil y nos llevó como 10 meses conseguirlos, todos los paquetes, acá nos va a significar una cantidad mayor, 250 mil, pero vamos a procurar que los tengamos pronto para todas las familias de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Eso era lo que quería informarles, ayúdennos a difundir esta información a toda la gente y vamos a seguir evaluando. He estado en seis ocasiones en Acapulco, he venido pues casi o cada semana, cada cinco días estoy aquí y voy a seguir viniendo y no están solos los acapulqueños ni la gente de Coyuca, vamos a seguir respaldando, vamos a seguir apoyando a los damnificados ahora que se requiere y viene una etapa nueva, una etapa mucho mejor para Acapulco. Acapulco.